Hola que tal de nuevo amigos de Android Soy Francisco Ruiz una vez más Y como veis ya estoy aquí con la tablet Android En el que en esta ocasión les voy a comentar A explicar paso a paso si tenéis una tablet Android Y tenéis el problema de que no os sincroniza Vuestros contactos de vuestras cuentas de Google Hoy os voy a explicar aquí en este sencillo tutorial La manera correcta de solucionar este problema Es muy común que muchas tablets Android Cuando entramos a nuestros contactos No se nos muestren correctamente Como veis aquí se me muestran correctamente Pero cuando estrené esta tablet Teclas Sobre todo con tablets de origen chino Pues aunque tuviera mi cuenta sincronizada Mi cuenta de Google Pues no se me sincronizaban mis contactos de Google Bien, para solucionar esto Lo único que vamos a tener que hacer es Me voy a ir al explorador de archivos Me lo tengo por aquí Y me voy a ir a la carpeta Download Donde os voy a enseñar Vamos a irnos aquí A la carpeta Download Y aquí tengo el APK de Google Contact Sync Google Contact Sync Adapted Esto es un APK que en la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace para la descarga Que es simplemente con la descarga del APK Y teniendo desde los ajustes de la tablet Vamos a irnos a los ajustes Desde los ajustes de la tablet Nos vamos a la opción de seguridad Y nos vamos a la opción de Orígenes desconocidos Como veis aquí Habilitamos los orígenes desconocidos Damos a aceptar Y ahora nos iríamos al explorador de archivos Donde hemos descargado el APK correspondiente a Google Contact Sync Adapted Y simplemente clicando sobre él Le damos a instalar Y le decimos que lo instale Una vez instalado este APK Y ya teniendo nuestras cuentas de Google en el dispositivo Lógicamente la tendremos Si hemos accedido al Play Store Y Gmail y tal Tenemos sincronizada nuestra cuenta de Google Ahora simplemente Al haber instalado esa aplicación Nos tendríamos que ir a ajustes Nos iríamos a cuentas Y aquí en las cuentas de Google que tengamos asignadas Esta es la mía Pues lógicamente ya nos saldrá esta opción Que antes no nos salía Para sincronizar nuestros contactos de la cuenta de Google Y como veis Ya procede a la sincronización Muchas tablets Android Sobre todo modelos chinos No cuentan con la aplicación Google Contact Sync Adapter Que esto lo que hace es que Sincroniza nuestros contactos de Google Eso lo comprobaréis simplemente Cuando añadáis vuestra cuenta de Google O vais a cuentas Y dentro de vuestra cuenta Veis que en todas estas opciones Que tenemos para sincronizar Tendréis probablemente Sincronizar Gmail Drive si tenéis instalado Drive Inbox Skip Todas las aplicaciones de Google Pero la opción de sincronizar contactos No os aparecerá Si estáis en el caso Que no os aparece La opción de sincronizar contactos Es que os falta instalar El APK que os acabo de comentar El APK que se llama Google Contact Sync Adapter Y que bueno En la descripción del vídeo Vais a encontrar Enlace Al tutorial escrito de Android 6 Donde compartimos el APK Para que la instaleis en vuestro tablet Android O cualquier dispositivo Que tengáis el problema De que Vuestros contactos de Google No se os sincronizan Y ni tan siquiera En la opción de cuentas Dentro de vuestra cuenta Os sale La opción para marcar La sincronización de contactos de Google Ya os digo que simplemente Descargando ese APK Yendo a ajustes En seguridad Aquí lo tenemos Ajustes seguridad Y después tenemos que tener Marcado La opción para poder instalar Aplicaciones de orígenes desconocidos Simplemente teniendo esto habilitado Nos vamos al explorador de archivos Clicamos en el APK Y le damos a instalar Y con esto Ya se habrá instalado la aplicación Esperamos unos 5 minutitos Nos vamos a la opción de cuentas Vamos a repasarlo de nuevo Nos vamos a la opción de cuentas Como os he dicho antes Y aquí clicamos en Google Las cuentas que tengamos sincronizadas Y habilitamos la sincronización de contactos Con esto Ya será más que suficiente Para que cuando Entremos en la aplicación de contactos De nuestra tablet Se nos haya sincronizado Nuestros contactos Tanto los contactos Como grupos Como favoritos Todo tal y como lo haría En un smartphone Android ¡Suscríbete!